Busco un laberinto simple, un refugio para dos Ella no es mi salvación Dormiremos enroscados semana tras semana El fuego no apaga su dolor Y cuando estés siempre sola llorando en tus camas Recuerda tantas noches de licor La herida ya no sangra y mueres Gritándole a la noche No llegarás latiendo a ver el sol El diablo quiere algo más La noche nace para mí Por eso estamos aquí No llegarás latiendo a ver el sol El diablo quiere algo más La noche nace para mí Por eso estamos aquí El diablo quiere algo más La noche nace para mí Por eso estamos aquí Para mí Por eso estamos aquí Para mí Por eso estamos aquí Para mí No llegarás latiendo a ver el sol Mientras tanto en mi cabeza Mientras tanto en mi cabeza hay una revolución Yo tengo ganas de reírme De toda mi puta inspiración Que me dice como soy Tiembroso 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 en mi cabeza Tiembroso en mi cabeza En otro lado En otro lado El abismo que me separa de vos Adiós Hay una línea imaginaria que divide como soy Hay un abismo de locura que también lo canto yo Siento que el viento va soplando como la última vez Y que ese cielo no se nubla como siempre querés Todo se muestra como es Puede ser que no te falte amor Y yo estoy en otro lado El abismo que me separa de vos Adiós Adiós Se ve que no te falte nada Adiós Puede que no te falte nada Al abismo que me separa de vos Adiós 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 Y yo que tengo dudas por dónde empezar Sé que esos muertos nunca más revivirán Si te sofocan Si te sofocan Adiós Para el amanecer Adiós No es lo que vos me hiciste No es lo que vos me hiciste Sino lo que podés hacer Espero que algún día vos lo puedas entender Pero vamos que tengo razón Si me falta la ilusión Vamos que te da lo mismo Ver el sol Ver el sol Y vamos que tengo razón Y vamos que tengo razón Si me falta la ilusión Vamos que te da lo mismo esta canción Una vez me acuerdo Que agarré el mal camino No pude volver Una vez me acuerdo Que se terminó el vino todo de una vez Una vez Y otra vez me acuerdo De quedar despierto solo De quedar despierto viéndola dormir Una vez me acuerdo De estar sintiendo frío Nadie me abrigó Una vez me acuerdo Una vez me acuerdo De estar volviendo solo Huyendo del sol Y otra vez me acuerdo De quedar despierto solo De quedar despierto viéndola dormir Y quizás Y quizás Ya eso no me volverá Pasar a mí jamás Una vez me acuerdo De tener el tren enfrente Lo dejé escapar Una vez me acuerdo Una vez me acuerdo Que mis lágrimas mojaron Lo que te iba a dar Y otra vez me acuerdo De quedar despierto solo De quedar despierto viéndola dormir Y quizás Ya eso no me volverá Pasar a mí jamás Ya eso no me volverá Pasar a mí jamás Y otra vez me acuerdo Y otra vez me acuerdo De quedar despierto solo De quedar despierto De quedar despierto viéndola dormir Y otra vez me acuerdo Y quizás Ya eso no me volverá Pasar a mí jamás 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 Yo sé Yo sé cookies Narah wolf y doses LevFE 말 10 zost Solo una vez más, voy a atravesar, me muerdo los labios, no puedo pensar, no, no Tengo que volver, va a salir el sol, y el cuerpo me pide que pare un poco hoy Que pare por hoy, solo entiendo yo, por mi corazón Solo entiendo yo, que pare por hoy Solo entiendo yo, por mi corazón Solo entiendo yo Quiero ser igual, a todos los demás, mi valija lleva, ganas de gritar, hoy no Y yo siento miedo, de mirar al cielo, tengo que pensar, donde me voy a escapar Donde escapar, y poder pensar, y poder cantar, y poder frenar Donde escapar, y poder pensar, y poder cantar, y poder frenar Sofocado voy, fuerte es el calor, sintiendo las brasas de tu corazón Al irme de aquí, hoy voy a sentir, ese gran alivio que no quisiste compartir No me diste a mí, no pude sentir, basta de pensar, quiero escapar No me diste a mí, no pude sentir, basta de pensar, quiero escapar No me diste a mí, no pude sentir, basta de pensar, y poder pensar, y poder pensar, y poder pensar No, no, no No, 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 no Si acerca el fin me vuelvo ciego Ya me caí pero no he muerto Brindemos por este dolor Brindemos por tu revelación Creí que todo era un juego Te vi la cara desde adentro Cantamos juntos este error Cantamos en tu celebración Baila mujer para mí Baila sobre mí Hoy me voy a quedar Aullando una vez más Ahora todo es un sueño Que han devorado algunos cuervos Gritamos tanto este amor Gritamos por tu redención Y lo que queda son recuerdos De mi guitarra y de tu cuerpo Morimos sin ver el color Morimos por tu revolución Baila mujer para mí Baila sobre mí Hoy me voy a quedar Aullando una vez más 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 A una vez más Aullando una vez más Gracias por ver el video. 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 Estar así es mi delirio. Gracias por ver el video. ¿Cuánto voy a esperar? Quizás una noche más. Yo lo voy a encontrar. ¡Suscríbete. ¿Y qué va a pasar? No sé. ¿Para qué? ¿Qué quieren saber? ¿Cuánto voy a esperar? 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 ¿Cuánto va a salir? Es la partida donde llegarás Miro la rueda No para de girar Me transformo en lo que no soy Quizás te vea en otra canción Ya va a venir, ya va a salir de ahí Ya va a venir, ya va a salir Ya va a venir, ya va a salir de ahí Ya va a venir, ya va a salir Ya va a venir, ya va a salir Voy sin un rumbo, porque no sé Busco un lugar, busco un lugar a donde ir Y resolver pequeñas cosas E ir haciendo la memoria Puede ser Y puede ser así Viene de mí Y puede ser así Nunca pierdas esas ganas de seguir Voy a encontrar Voy a encontrar ese lugar Y sonreír frente a un espejo Y si me voy poniendo viejo Es así Y puede ser así Viene de mí Viene de mí Y puede ser así Nunca pierdas esas ganas de seguir Viene de mí Y puede ser así Viene de mí Ya nunca más Ya nunca más Ya nunca más Ya nunca más Esa tristeza se va a quedar Hay en mí Hay en mis venas Y por la noche uno se entrega Puede ser Puede ser Y puede ser así Y puede ser así Viene de mí Y puede ser así Nunca pierdas esas ganas de seguir Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Mucho tiempo atrás Cuando Pedro Ignacio te supo encontrar Invierno y verano Ahí vas a estar Un solo lugar Para contemplar Arreche, arreche Siempre estarás allí Arreche, arreche Siempre serás muy feliz así No importa quién venga Se avecinará Vos sos legendaria Te vas a quedar Bienvenido sea Quien te habitará La pared de cueva Nunca caerá Arreche, arreche Siempre estarás aquí Arreche, arreche Siempre serás muy feliz así Tu piel terracota Diferenciará Diferenciará De una sudestada O algo similar Muchos años fueron Y los que vendrán Y los que vendrán La casa de piedra La casa de piedra Siempre allí estará Arreche, arreche Arreche, arreche Siempre estarás allí Arreche, arreche Siempre estarás allí Arreche, arreche en zobacidad ¡Chau! El seatbeltar Gracias por ver el video. 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 ¿Quién me va a dar su corazón? ¿O un poco de dolor? Por lo menos una noche más. Una noche más con vos. Por lo menos una noche más. Una noche más con vos. Sale el sol. No veo lo que pasa allí. Sale el sol. No quiero repetir. No quiero repetir. Una noche más con vos. No quiero repetir. Por lo menos una noche más. Una noche más. Una noche más con vos. No quiero repetir. 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 Gracias.